Oficial Te paré porque quiero checarte los huevos Enséñame los huevos ya ¿Por qué te bajas el pantalón? ¿Qué no me está diciendo que le enseñen los huevos, pues? Esas miserias no querer mirar Los de la cajuela, pinde... ¡Viva México! No tenían clara ni yema Porque estaban rellenados De polvo blanco y de negra Esos y bien preparados Muchas docenas pasaban Porque era libre mercado Se recibió una llamada Seguramente de un dedo Se les pasó un individuo En un cugar de los nuevos Va por el cinco hacia el norte Y lleva un clavo en los huevos Los de la migra pensaron Que los habían albureado Pero cayeron en el carro Pero cayeron en cuenta Pero en lugar de pararse Más la pata Más la pata Le metía Más la pata Llegando al centro angelino Más la pata 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 Gracias por ver el video.